¡Suscríbete al canal! Si lo vemos en cámara lenta, no se ve que esté cortado, no hay lugar para que alguien se esconda y la reacción del camarógrafo es convincente. Lo malo es que no sabemos por qué estaba grabando. Este aterrador audio es totalmente real. Se le conoce como la voz del diablo y fue grabado en la zona radioactiva en Chernobyl, Ucrania. Existen muchas historias sobre sonidos, luces y apariciones paranormales en este lugar. Algunos investigadores creen que este sonido es causado por la radioactividad, pero no deja de ser perturbador. Este perturbador video fue filmado en el Hospital de Niños de la Ciudad de Córdoba, en Argentina. Las enfermeras aseguran que ahí se aparece un niño en las noches y esta es la prueba. Noten una figura al fondo a la derecha. Es extraño que uno de los testigos sienta que el celular tiembla sin que ella lo haga. Vamos a hacer un acercamiento y ver si se percibe mejor. Definitivamente aquí hay algo. Esto podría ser la cabeza. Aunque no está del todo claro, tal vez este sea un caso en donde debemos confiar más en el testigo. El punto a favor es que son varios y no solo uno. Este que ven es un video realmente extraño. Ocurrió en el 2015 en Michigan, Estados Unidos. Esa noche del 2 de febrero habría ocurrido una explosión en una central eléctrica y cuando lo que pareciera un incidente totalmente normal, los vecinos filtran este video de un extraño haz de luz que apunta directo al cielo. La gente de la zona de reporteros consideraron que había algo más que solo una explosión y apagón. En los últimos dos años se han grabado extraños rayos de luz en distintas partes del mundo. Como esta en La Paz, México. No pasa nada mi vida, no pasa nada. Ya se calmó. Esta otra en Tailandia, que sin duda parten de una tormenta eléctrica en el horizonte, pero no deja de extrañar esta clase poco ordinaria de relámpagos. Esta última fue grabada en Suiza. Si no me equivoco, este es un programa de Sam & Cat. Observen la fotografía del perro chihuahua que aparece a la derecha. ¿Vieron cómo parpadea? No encontré ningún otro canal o artículo donde se hablara sobre esto. Realmente extraño. Gracias por llegar al final. Si quieres que tu nombre aparezca escrito con sangre en este canal condenado, suscríbete y comenta este video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?